Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz y apodera de mí La quiero morir Dale Dios me dé Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un hilo de seda Que no puedo soltar La quiero morir Cuando trepo sus ojos y me pruebo En tu alma Los espejos de agua del terreno grisal La quiero morir Eso sí canta bueno Solo puedo sentarme Solo puedo tratar Solo puedo enredarme Solo puedo sentarme Ser solo suyo Ser solo suyo La quiero morir Conoce bien Cada guerra Cada herida No puedo hacer Uno se tiene